La fiesta del Bicicross se tomó la pista Antonio Roldán Betancur en Belén. Eso es lo que todos amamos, esto es lo que a mí me gusta y ahí vamos coronando en todo eso. Eso como para los aficionados del fútbol y de todo, para los aficionados del Bicicross es una alegría. Los mejores del departamento se dieron cita en la cuarta válida de la Copa Antioquia de BMX. Es alegría, felicidad, emoción porque en verdad esto es lo que yo amo y como pueden ver, voy arrojando unos buenos resultados a nivel nacional y a nivel departamental. En la categoría que voy ya pues llevo el buzo de líder. Y es que estos espacios sirven para medir el nivel de los deportistas previo a las carreras nacionales e internacionales. Yo lo tomo como a nivel deportivo porque yo quiero ser el mejor en eso. Yo tengo aspiraciones de ganarme una Copa Mundial, eso es lo que yo quiero para mí. Grandes y pequeños se dieron cita en Belén en la cuarta válida de la Copa Antioquia. Alrededor de 700 deportistas de más de 30 clubes del país compitieron en Medellín.